Bienvenidos para su nuevo video del día de hoy El día de hoy, miren la hermosa Tractomula que venimos Venimos en una hermosa Eagle 9400 Vean la amarillita con unas líneas azules Muy bacana, vean con esta ascensión del cromo nueva Que viene la actualización del pack de SMC Lo nuevo que metieron para el CRM Vean todo ese cromito Traemos con este hermoso tanque lechero Venimos cargaditos de leche Nos dirigimos para el valle con este tanque Vean como lo traemos de cromadito todo Muy cromadito aquí atrás, llenito de luces Vean esto aquí atrás también, todo cromadito Más cromito Cromadito por toda parte, solo cromo al 100 Bueno, les voy a mostrar el interior Este es el interior del día de hoy La idea de hoy es hacer una ruta cortica Traemos 32 toneladas de leche Vamos a salir de aquí de El Caimo Dirigirnos hacia Zarsal En Zarsal vamos a descargar allí Así que bueno, para que no se nos haga tarde Vamos a encender motores Vamos a quitar estacionarias Vamos a bajar un poquito las ventanas Y voy a bajar un poquito el tráfico Que ese tráfico está un poquito pesadito A 0 y a 0.6 Así que bueno, quitamos el frenito de mano Miramos que no venga nadie No viene nadie, nos aventamos Quitamos estacionarias Y vamos saliendo suavecitico con la Eagle Una nave muy conocida aquí en Colombia Por lo buena que ha sido De las tractomulas más vendidas en Colombia yo creo Vamos saliendo suavecitico Vean como roja ese motor Cummins Vean las tejitas que le metieron también a los carros Muy bacanas Vamos saliendo suavecitico Este motor es muy bacano Traemos una caja de 15 velocidades Vamos a ver Vean una cajita de 15 velocidades Como anda de bacano la niña Vamos a encender las luces a ver como se ve Vean como se ve bonita con todas las luces encendidas A ver con cámara 8 A ver Se ve muy bacano ese tanque Ya saben que el carro y el tanque son de CRM Igualmente venimos en el mapa de CRM Que belleza de carro Como anda de bacano No se está quedando Para hacer una Eagle con tantas toneladas Bueno con tantas Venimos con la maletica liviana Estos carros les deben echar mucho más Que son muy buenos Un parcerito ahí varado En la poderosísima Está ahí varadito con la poderosa Suavecitico Suavecitico Como la maco Como el bien por ahí Vamos a poner frente al motor Vamos a adelantar aquí al parcerito De la otra Eagle Este si viene quedadito Yo creo que ese si trae la caja de 18 Porque que veraco pa' quedado Vamos a ponerle suavecitico Vamos a meternos aquí Ay yo creí que había visto ahí un carro Aquí somos meros pilotos Aquí controlamos Aquí si se nos va el carro De una la devolvemos Volvemos Chaval del bus El Espreso Arauca Suavecito Como la maco Pa' ir y volver Aquí ya venimos por el puente Ya no nos queda bastantico todavía Cuando ya vemos que queda poquito Es cuando pasamos el peaje Que si no nos demoramos En llegar de aquí pa' allá Van tostada de yes a home De vistas Que yes a vistas Comandamos de bonito Que ya se comandamos aquí Que ya se comandamos aquí Que ya se comandamos de motor Si ven por el servidor de CRM Así con este carro Me saludan ahí No se han creído Que yo mantengo allá En el servidor de CRM Por si algún día quieren hacer convoy Entran al Discord Y me dicen Que por allá podemos planear Un convoy bien bacano Yo siempre mantengo Con esta Eagle O con otro O con una Ageno 500 Para que vayan por allá Tiremos convoy A ver si el barcito Del Renolquita Ahí Buenas Nos alcanzó el parcero de la Eagle Vamos a botarlo Vamos a ir a por el parcero de la Eagle Que nos dejó botado Que pesaron No saben la olla Que metió Se metió en la boca del lobo Vamos a por el muchacho Hombre Nos cogió la tarde El de la Eagle El de la Eagle Cogió mucho impulso Vean Ya casi Llegamos aquí A una recta Y en esa recta Lo botamos Pero tenemos que alcanzarlo ya Porque si no No alcanzamos ya Nunca Allá lo vemos Al fondo No Ya lo vamos a dejar votado al parcero No, no nos puede dejar votado ese muchacho hombre con esa de Beagle Quiten del medio, quiten, quiten Vamos a por el de la de Beagle Ahorita si, ya lo alcanzamos papito Tiramos direccional a la izquierda Y activamos el mismo motor Quito nos llama ya el del Koya Pero es que el parcero tampoco Se le dan mucho las luces Y se mete para la derecha Al de la de Beagle no nos podía dejar votados Uy, a mí esta curva aquí que venga un carro de frente Lo que suponía ¿Vale? Amm. Vean este servidor tan hermoso... Vamos a ver si alcanzamos El parcero de allá delantico, hombre Aquí ya fue Nos fuimos Vamos para arriba Ya cogimos vuelo Ya estoy a rectificar aquí para allá Aquí ya empezamos A adelantar a todo el mundo Vamos, parcerito Vamos a por vos Tiremos de izquierda y para abajo Aprendamos a estacionar y todo Vean como se baja Así se adelanta con precaución Con todas las luces encendidas Nos fuimos, nos fuimos Nos tiramos ya para la derecha Apagamos luces Y ya llegamos a la entrada de la paila Pero nosotros nos metemos allá delantico Por la derecha Allí justicamente nos metemos a la derecha Ey, yo no había notado Pero esta parte la recortaron O sea, parte de ahí Esa recta era larguísima No había notado esa partecita Vean esa caja de 15 Como anda de bacanísimo Hombre Y ya está Ya subimos, ya coronamos, ya coronamos Aquí ya se adelantico a la derecha Y ya llegamos al cliente Necesito el motor para abajo Ahorita si vamos para arriba, para arriba papito Ya llegamos de aquí arribita al cliente Ok, esa está Eagle como ha andado Un saludito para los de CRM Muy bacana esa Eagle Ahorita si la niña tiene un porte muy bacano Manta la cantidad de hembras parqueadas Hay como 3 igual ahí Bien ¿Dónde la parqueamos patrón? Se la tenemos que dejar ahí Quien sabe con que le irán a sacar de ahí la leche Para hacer juguitos de postobón Para hacer juguitos hit Ya llegamos a aquel destino Ponemos ferito de mano Y bueno parceros Espero les haya gustado esta rutica O fue un poquito corta Por así decirlo Pero bueno Gracias por haberme visto el video hasta aquí Gracias por todo el apoyo que he recibido últimamente Seguiré trayéndoles videos así de seguido Disculpenme por la inactividad que tuve ahí Como varios días Pero tenía problemas familiares Así que bueno ya estamos aquí de nuevo Y bueno parceros Nos vemos en un próximo video Y un saludito a todos los que están comentando Si están tomando el tiempito de comentar De dar like Y nos vemos en la próxima parceros Chao Un saludo de la pública Un saludo de la chica Y nos vemos en la próxima parcero Y nos vemos en la próxima parcero Y nos vemos en la próxima parcero Seguimos en la próxima parcero